salón de la moto eléctrica barcelona llueve para no variar junto al mediterráneo estamos en el corazón de la fila de barcelona han instalado un circuito de exhibición con sus famosas balas de paja una de las fuentes más famosas de españa la lluvia desluce un poco la jornada técnica y de prensa circuito para demostrar la habilidad y probar las diferentes motocicletas con sus correspondientes llaves parece que arrecía vamos a ir bajo cubierto yo me adonai ya sabes que es el año pasará, porque es el nuestro salada de luchos en la palo de San Jordi con esta noción de refugio, que se me van a discutir con el estado de la monta, que esta y su de que no la este es el que nos va a pasar, que este es el que nos va a pasar ¡Lle, aquí va a pasar, este que te se me de la plancha! ¿Toc de la comadre? Sí, te me he puesto un chaleco No, no, dale, soy comadre que te voy a la plancha Kawasaki Ofertas especiales por motivo del salón Como si fuera la feria del libro Por los libros Un lugar importante Las mesas de venta El objetivo de las marcas Vender cuantas más motos mejor Y sobre todo Por favor No subir a la moto Gracias Kawasaki Ninja H2 5X Un auténtico Fórmula 1 De dos ruedas Autoscuelas Fabricantes de neumáticos Y bancos Uh, peligro A la izquierda 5.945 A la derecha 3.999 Para diostos y para zurdos Está quemado neumático Todo para la moto Todo para la moto Cascos Chalecos Pantalones Y motos Índia India India Oye, porque si no hay algo interesada Joy Raider Joy Raider Macbook Macbook La marca blanca La marca blanca Supongo Lo eléctrico está de moda Esto parece un prototipo Prototipo Es la típica marca De los moteros malotes Moto custom Por excelencia Esto parece un coche Es que una moto Debe llevar a esta calefacción Su hermana gemela Y vemos una novedad Harley Davidson Out Roat Las marcas Apuntan a la moda Y a la moda Es el todocamino Y a la moda 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 Benelí Esta moto parece un cohete, más que una moto. Hace falta una pick-up para poder llevar y traer semejante cacharro. Asistencia 24 horas de motos, motos de las fuerzas y cuerpo de seguridad de estado, eléctrica. Esperemos que en plena persecución no se quede sin pila el policía. Mirineo Aragonés. Toma, toma, toma. Hay quien aprovecha para ver si cuela y coloca su moto de segunda mano. Vamos a ver un poco de cerca. Parece una nave espacial. Lleva cristal. Lleva cristal. Lleva cristal. Lleva cristal. Lleva cristal. El quad en aceleronios. Y llegamos a BMW. La marquesa de las carreteras de asfalto y de tierra. Todo motero le gustaría tener una BMW. Accesorios varios. Adiós. 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 1.800 centímetros cúbicos 2.800 centímetros cúbicos 2.800 centímetros cúbicos 3.800 centímetros cúbicos Revoluciona tu corazón, también hace bicicleta de montaña, una bicicleta y amazo. Así fue el salón de la moto en Barcelona 2023, punto Huesca. Gracias.